hola chicos qué tal cómo están quiero mostrarles algo para aquellos que son principiantes algo que veo cuando me mandan imágenes o pequeños vídeos de sus trabajos nosotros tenemos este modelo para trabajar si ya está recortado ya está marcado todo lo que se va a hacer en este modelo pero qué pasa tienen que duplicar y cuando van a duplicar yo veo que en las cubetas colocan cantidad enormes de yeso les voy a dar un tips y presten atención yo tengo acá mi modelo que he duplicado ustedes observen hasta dónde llega el alginato está sobre el borde de la cubeta si miren acá está la cubeta ahí se ve bien ahí está la cubeta alginato y el yeso hasta donde llega un dedo sobre el borde del alginato no pongo cantidades enormes de alginato porque no tiene sentido lo mismo en la parte de atrás si me alginato termina acá porque voy a desbordar todo de yeso no tiene sentido entonces nosotros si sabemos que aquí termina nuestro alginato nos limitamos al que el yeso llegue hasta donde está el alginato más en la parte vestibular más en la parte de los bordes entonces yo que hice preparo mi yeso para un modelo duplicado 100 gramos de yeso es más que suficiente en este caso son 100 gramos de yeso azul y utilicé 40 mililitros de agua entonces pongo mi yeso en la vibradora hago la lechada que de eso ya tenemos vídeo cuando voy colocando mi yeso con mi dedo mojado limpio el borde que no sobrepase el alginato mi límite es la cubeta y el alginato entonces yo paso mi dedo y limpio y en la parte de atrás exactamente igual ahí se ve si acá llegó mi alginato acá termina mi yeso y la altura porque el modelo tiene que tener cuerpo de donde termina la cubeta un dedo mire un dedo exacto no me paso no hay necesidad no hay necesidad de usar más que 100 gramos de yeso para hacer un duplicado de esta manera voy a tener el yeso justo necesario si no tengo recortadora de yeso con el simple hecho de mojar mis deditos en el agua y en prolijar alisar y tener en la parte de atrás da la terminación con mis dedos ya voy a tener un modelo prolijo de trabajo entonces estoy duplicando un modelo sin exceso de yeso con el yeso justo 100 gramos son más que suficiente 40 a 45 mililitros de agua no usen agua que tenga cloro agua corriente con cloro no la usen porque altera el yeso dato importante que tengan en cuenta y lo mismo pasa con los alginatos cuando el agua tiene cloro se altera y puede acelerar o retrasar la gelificación de los alginatos lo mismo en los yesos si entonces el fraguado los yesos con los cloros del agua corriente también sufre alteraciones eso es importante que lo tengan en cuenta si en esta época que hace calor solamente con que coloquemos una pizca de sal al yeso va a ser que endurezca más rápido qué tiempo voy a esperar yo para sacar mi modelo de mi cubeta 40 minutos nunca antes porque necesitamos que el yeso esté bien seco por eso usamos un acelerador colocamos sal fina una pizca el tamaño de una lenteja con eso va a ser más que suficiente y entonces vamos a poder desmoldar un modelo duplicado correcto importante chicos que lo tengan en cuenta para una cubeta necesitamos 100 gramos de yeso 40 a 45 mililitros de agua y nada más una pizca de sal y van a tener un duplicado exacto correcto y recuerden no superar un dedo de la altura del yeso dejamos todo prolijo si no tenemos recortadora vamos a tener un modelo bastante prolijo para trabajar espero que el vídeo les haya gustado son pequeños tips que a los principiantes les va a venir muy bien y este vídeo va respondiendo la pregunta de sandra que tenía inconvenientes por saber las proporciones de yeso y agua entonces de esta manera vas a evitar desperdiciar materiales y va a saber que es la cantidad justa y otra pregunta que me hizo también sobre los oclusores en los oclusores para montar un modelo sólo necesitamos 120 gramos de yeso y 50 a 55 mililitros de agua es más que suficiente espero chicos que este vídeo les haya gustado saben que acá van a encontrar siempre pequeños tips y en mis módulos muchísima información gratis saludos para todos y gracias por dejar sus mensajes en mi instagram